Hola, ¿qué tal? Me llamo Cecilia y hoy vamos a hacer el saludo al sol. Así que comencemos. Vamos a poner los pies paralelos en la parte delante de la colchonera. Vamos a relajar el cuerpo, rodillas dobladas, vamos a subir brazos arriba, vamos a estirar, estiramos bien arriba, bajamos los brazos por detrás, ponemos los deditos de las manos en el suelo y estiramos una pierna. Estiramos aquí, para los que podáis, estiramos aquí un poquito, subimos brazos y bajamos. Inspiramos, llevamos la otra pierna atrás y hacemos la plancha. Manos estiradas, piernas estiradas. Después hacemos la coca, bajamos las rodillas y estiramos a mirar hacia arriba. Después cogemos aire, inspiramos y subimos a la montaña. Subimos a la montaña, estiramos brazos y piernas. Y después traemos la pierna que hemos llevado antes atrás y dejamos la anterior atrás. Y volvemos a subir, estiramos y de nuevo traemos la pierna. Nos quedamos aquí, estirando la ciática, relajamos los brazos, la cara, los hombros y ya vamos a ir terminando. Doblando las rodillas, vamos subiendo, vértebra por vértebra, lo último que sube la cabeza y estiramos bien. Y terminamos. Esta serie es el saludo al sol. La podéis repetir tantas veces como queráis. Si queréis la podéis repetir ocho veces al día. Adiós, espero que os guste. Gracias.